con este hermoso paisaje nosotros empezamos acá con otro de nuestros acá andamos en petacalapa san jose petacalapa y acá de malacatán san marcos acá de los meros meros puros toros pero no les ponen los cuernos dicen entonces no son cuernudos nada más solo es toro de toro acá les voy a mostrar un río les decía que les voy a mostrar un río está bien grandote aquí ya venimos nosotros venimos acá a este o no se alcanza a ver este río cuidado se van a caer mucha bueno pues entonces ahí viene la ceñita la voy a abrazar aquí y la voy a sentar si venga yo te pido para adelante ahí está ahí está suéltate suéltate suéltase ahí yo no la voy a dejar caer suéltate suéltate ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bueno buenos días sí cómo está bien bien así sonriente la mero sí sí cómo se llama Sandra Sandra sí Sandra sí Sandra venimos a visitar men así a men dijo bueno 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 sí pues cuántos años tiene dame 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 de mamá 24 25 24 25 bueno ¿también la clave? mmm ¿eran dos? no eran dos ¿eran dos gemelitas nacieron? no 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 es que la primera pues igual es pero ella es casi como o sea que dos gemelitas nacieron así no ¿podían caminar cuando eran pequeñitas? o sea no es que todos nacieron bien nacieron bien nacieron bien sino que al final de la enfermedad que se ha traído iban a la iglesia o ¿qué enfermedad? de repente sí la historia lo podría contar la mamá uno como tía pues a veces no no ¿cómo se llama esto? a veces si uno cuenta a veces la mamá puede decir diferente ¿verdad? uno pues lo que ha podido ver es lo que uno dice ¿verdad? ajá y la mamá no está no pues no ella sale no está hoy jueves se va a trabajar ajá solo ella se queda esta otra su hermana también pero trabaja entonces solo ella se queda aquí pero mientras yo estoy o está mi hija ella somos los pendientes de ella porque mi hermana lo deja sí pues hombre aunque ya no quisiera trabajar pues la otra dice que no va a trabajar y el papá trabaja también se murió no no qué bueno que hubiera papá pues tal vez no tuviera así otro poco que se le murió el papá pues tal vez como tipo de rame les haya pegado también o a ella se les afectó también sí porque la que se acaba de morir más que todo tiene un año casi ella caminaba pero ya toda vez que el papá se le murió casi se le vino enfermando más a mi hermana sí pues y a ella igual por cuidarlo a la otra más que todo ya no lo dejaba salir y entonces tal vez como uno de persona pues necesita el sol necesita estar caminando pero y ahí vienen las enfermedades que los ha agotado también y mi hermana pues con lo poco que ha podido cuidar en verdad y tal vez no solea porque ahora sí que grandes personas cualquier persona por decir que se puede ha podido ayudarlos en todo en la medicina en vitaminas en cosas de víveres también las personas han ayudado cualquiera verdad y aquí ellos han venido pero como les digo aquí tal vez falta un poco de pues más que todo cuando se les murió el papá vino de aquí a las dos ellas o ya había fallecido una no tiene un año que falleció o sea que lo de la enfermedad de ella recién entonces pero o sea no también no ella tiene también así como sus o más que todo ella sí ella de nació bien pero como le digo el papá así yo puedo decirle va que él trabajaba y tenía un poco de de vicio entonces y se enfermó de esa tos ferina que antes le decían creo porque porque de eso se murió fiebre y él trabajaba le daba la fiebre y él se iba a trabajar así venía y se bañaba entonces se fue enfermando más no entonces murió y entonces o sea pero antes antes de que ella naciera pues eh lo abandonó mi hermana entonces tal vez todo ese coraje mi hermana eh a ella no le tocó verdad a la bebé cuando estaba ella caminó a los 5 años oh a los 5 años caminó ella sí pero ya al caminar pues ella casi como 10 años así pero no caminaba normal sino que después ya no sé la enfermedad vino otra vez a buscar pero no saben qué enfermedad es o sea el nombre no o sea les ha pegado olivia así como fiebre diarrea todo no sé si todo eso les ha venido agotando a ellos así como les digo ella de nacimiento casi eh se miraba normal pues pero ya a la hora de caminar fue donde se vio que ella a los 5 años casi sí ella nomás con sus piecitos se arrastraba sí arrastraba y cuidaba a su otra hermana eh no la otra pues como les digo la otra igual caminaba hacia su finis y todo pero ya a largo tiempo como les digo ahí sí no sé como es lo que ella vino bajando y arriba y todo eso fue donde ella ya se era más grande la otra hermana ah sí era la por decir la primera de ella y pues sí y como se llama Sandra 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 Leonardo parece que es ah tú te llamas igual que yo Tuplero López yo me llamo Leonardo jejeje tu eres Leonarda Leobarda 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 ah todos somos primos sí Sandra Leobarda Sandra Leobarda pues Sandra Leobarda ¿el crecimiento también fue así? ah sí sí que no podía pronunciar sí como les digo fue de que en tanto va a orarse o no sé qué sí pues entonces tanto a mi hermana le pasó entonces una mujer cuando está embarazada se tiene que cuidar un montón va ah sí de todo no sólo el trabajo de la mujer sino el trabajo del hombre también ajá sí entonces entonces Leobarda pero te voy a decir prima jeje entonces eh fíjese que aquí en la comunidad ustedes tienen a una persona que siempre ha ayudado solo que eh a través de distintos medios ¿verdad? mhm entonces eh si la persona se llama Adolfo mhm y él pues mandó una cantidad de dinero y a ustedes les tocó 600 quetzales mhm entonces eh no está la mamá pero se lo voy a dejar a usted sí porque ahora que nosotros estamos pues mientras tengo salida pues ahí si tampoco puedo decir cuido de ella ¿verdad? sí pues pero mientras tanto yo estoy o está mi hija tenemos el pendiente de ella quien viene quien la visite o está sola o está enferma mi hermana dice mira que esto está tenemos que estar como le digo tal vez la palabra dice tal vez no al 100 sí pues pero con lo poco que podemos hacerlo lo hacemos para ellos ¿verdad? sí porque aquí como están ellos pues sí pues necesitan el cuidado más de todo pues sí pues están solos están enfermos necesitamos velar por ellos entonces sí pues que tenga pena yo yo se los digo a mi hermana ¿cuá? las personas que han venido así de casualidades que lo han encontrado pues ella ha estado ¿verdad? pero mientras tanto no nosotros yo o mi hija estamos atendiendo o no está mi hija está mi mamá también que ella está atendiendo mi padre va está bien leonarda prima si te vamos a dejar esto eh para que te compres tus jugos te compres tu medicina bueno aquí hay tres billetes de de a 200 aquí ven es el billete más grande que hay aquí en Guatemala hasta ahí quedó ajá no hay ni de mil va ni de mil en Colombia creo que hay de millón no sé cómo está el asunto allá en México creo que hay de 500 hay de mil pesos no no de mil pesos no hay hay de mil pesos va ajá a lo mejor lo más grande son 200 que sabes que equivalen como a unos 500 pesos digo yo si por ahí 500 pesos 500 pesos son más entonces aquí le vamos a entregar eh los bardas para tus jugos bueno ok uno dos y tres ahí está ahí está eh gracias dile a la persona que te está viendo ahí gracias 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 adolfo 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 bueno entonces yo creo que con esto nos vamos despidiendo para todos ustedes no sé si las chicas van a agregar algo bueno pues muchas gracias ahí a Adolfo verdad por toda la ayuda que le ha mandado para varias personas Que Dios se lo pague donde quiera que esté él y espero que haya muchas más personas que quieran apoyar a ella, verdad, porque la verdad es una situación muy grave la que tiene ella, verdad, y esperemos en Dios que ella se recupere también, verdad, y le pedimos a muchas personas que oren por ella también y un saludo para todos y bendiciones. Eso, bueno, entonces así nos despedimos de este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós.